Y es que tú, tú me enseñaste a volar al infinito y más allá Ahora ya no quiero aterrizar y cada día al despertar volarás tan nunca jamás Como lo hace Wendy Peter Pan, tú rompiste la distancia entre el loto No hay montaña que se oponga Y es que tú, solo tú, tú le diste el sentido a mis aguñas de reloj Y es verdad que suena lo y lo demás, pero es verdad Y es que tú, solo tú, tú rompiste mi barrera del sonido y de la luz Ya lo sé que esto no puede ser así, pero es así Y es que tú, tú me enseñaste que el amor es una planta bajo el sol Y que viven más si la cuidamos dos Llegar al viento tú y yo, volar de nuevo la emoción Como el principio de esta canción, tú rompiste la distancia entre el loto No hay montaña que se oponga Y es que tú, solo tú, tú le diste el sentido a mis aguñas de reloj Y es verdad que suena lo y lo demás, pero es verdad Y es que tú, solo tú, tú rompiste mi barrera del sonido y de la luz Ya lo sé que esto no puede ser así, pero es así Y es que tú Gracias chicos, espero les haya gustado este cover Si les ha gustado déjenme su likito y suscríbanse al canal Y ahora les voy a explicar el rasqueo de manera bastante rápida Ustedes lo van a tener que practicar en casa Entonces es un rasqueo que suelo hacer mucho Que es down, up, presiono, down, presiono Así que down, up, presiono, down, presiono Así que down, up, presiono, down, presiono Y lo van haciendo toda la canción y de vez en cuando hago un Simplemente cuando quiero que sea más suave Son acordes más fáciles que la original Que la original es un poco más complicadito los acordes Espero que también les sea más fácil que la original Besitos, chao